La Iglesia de Jesucristo 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 y yo dache acusar en andena yu tijana kachin una niato eva amania jana cuando dioma vico batido nato becumí que está cancha maora ya jana y uno maní vi cat y jesús ahora chinuca jesús utaca taquindo ramán y un galilea ahora chaco andyó mandra ya nera taja dama jesús que en dioraco anachatandra no idioma becundia dacha andyorama ikan bashe enni mamandia hodiú kichana nando kuna jesús manu yo vico tate en kichana chica tontana danu chacu no mara ii ikan katina tatanio manyebica inica iyo ubi unimandia chapungu jesús ta iyo ndia canate iraba acura katina katina tayo inganan canate mayo me nafa a cura tiras cantabinya acura katina tabaje takaka ana vani inyebito becana toen ui yano kain y tibiku anyebik kotondeena tonto oja amandia kushin in un mandia hodiú tamabiko ikan ya kukwaku habaye ora kibbe jesús uma tichikora beñu uka nu ta iyo kichara hanaranu manyebik La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo